Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta tercera charla del módulo 6 sobre hormigones y morteros de altas prestaciones y especiales. Mi nombre es José Luis García y soy el responsable del laboratorio de hormigones del Instituto de Ardoto Roja. He querido dividir la charla en dos partes porque en esta primera parte me voy a centrar más en el concepto más clásico de hormigones y morteros de altas prestaciones para en la segunda hablar de otros hormigones especiales. Porque quiero que penséis de qué estamos hablando cuando hablamos sobre un mortero, un hormigón de altas prestaciones, dado que este concepto ha ido cambiando a lo largo de la historia. Y ha ido cambiando sobre todo porque en el sector de la construcción hemos introducido el concepto de la sostenibilidad y además la nanotecnología también está jugando un papel muy importante a la hora de hablar de los hormigones de altas prestaciones. En estas dos charlas hay algo que quiero que os quede muy claro, es que hormigones de altas prestaciones no es sólo sinónimo de un hormigón de alta resistencia, pues nos va a ofrecer algo más o diferente de las altas resistencias a compresión. Aunque es verdad que hasta recientemente los hormigones de altas prestaciones se han utilizado principalmente en aplicaciones de alta resistencia. Hay que dejar claro que a principios de la década de 1970 era imposible hacer un hormigón que superara los 60 megapascales de resistencia a compresión porque estábamos chocando con una barrera tecnológica de la materia prima. Por tanto, en esa época se tenían dudas razonables de que el hormigón fuera capaz de reemplazar al acero en edificios de altura y por ello la producción de hormigón era para construir en horizontal y el diseño de estructuras era para hormigones de 15 a 20 megapascales. Por tanto, tradicionalmente siempre el concepto de hormigón de altas prestaciones se ha relacionado con un hormigón de altas resistencias. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un hormigón de altas resistencias? Pues bien, por poner un ejemplo, la instrucción de hormigón española, la EH08, que es la que actualmente está vigente hasta que entre el nuevo código estructural, en ella se denominan hormigones de alta resistencia a los hormigones que tengan una resistencia característica de proyecto superior a los 50 megapascales. También en la literatura vemos que un hormigón con muy alta resistencia sería aquel con una resistencia a compresión superior a 80 megapascales y ya si tienen más de 150 megapascales hablaríamos de hormigones de ultra altas prestaciones. Como digo, tradicionalmente con los hormigones y morteros o en definitiva cualquier material de base de cemento, lo que se buscaba era aumentar sus prestaciones tanto mecánicas y posteriormente también durables para incrementar la vida en servicio de nuestras estructuras. Sin embargo, después a finales del siglo pasado ya introducimos el concepto de sostenibilidad dentro del sector de la construcción. ¿Y cómo? Pues disminuyendo los costes de mantenimiento, minimizando el consumo de recursos, valorizando residuos e introduciéndolos de nuevo en la producción, reduciendo el impacto ambiental de nuestras construcciones y aumentando la eficiencia energética de nuestras edificaciones. Pero además, en los últimos años esto ha evolucionado más todavía y actualmente en la tecnología de hormigón y de morteros estamos mejorando y dotando a nuestros materiales de nuevas propiedades, propiedades que anteriormente no tenían. Por eso, actualmente hablamos de hormigones y morteros especiales o incluso de hormigones y morteros avanzados. Bien, enfocando esta primera charla en los hormigones de altas resistencias, que son los tradicionalmente denominados como de altas prestaciones, quiero que penséis qué es lo que determina la resistencia dentro de un hormigón. Como la mayoría estaréis muy familiarizados, sabéis que cualquiera de las fases que forma parte de un hormigón va a influir en la resistencia que tengamos y sobre todo hablamos de la resistencia a compresión, que es donde el hormigón es más importante. Tenemos en la fase pasta que la resistencia a compresión va a estar determinada por su porosidad y por la propia resistencia del cemento. En la porosidad nos van a influir tanto la relación agua-cemento como el grado de hidratación. Y en el grado de hidratación va a jugar un papel muy importante el curado que llevemos a cabo. Dentro del árido va a ser importante para la resistencia que se adquiera la propia resistencia intrínseca del árido. Si hablamos de la interfaz árido-pasta, habrá que tener en cuenta la textura y la forma del árido, la resistencia intrínseca de la pasta, la compatibilidad entre el árido y la pasta y también la absorción del propio árido. Además, no nos tenemos que olvidar que el porcentaje de aire de nuestra mezcla de hormigón también va a jugar cierto papel en la resistencia a compresión. Pero hay algo muy significativo y es que a lo largo de la historia de la tecnología del hormigón, controlando el tamaño de poros de nuestro material, hemos conseguido realizar hormigones de alta resistencia, de alta resistencia temprana, de ultra alta resistencia y hormigones de alta durabilidad. El gráfico que os muestro me parece muy interesante porque se ve cómo a medida que hemos ido reduciendo el tamaño de partícula de los materiales de partida dentro del diseño y la fabricación de hormigones, hemos podido pasar de los hormigones convencionales a los hormigones de alta resistencia o de altas prestaciones, cuando estamos ya empleando adiciones con un tamaño de micras y actualmente ya también hablamos de hormigones nanoingenieriles, empleando nanopartículas de sílice, por ejemplo. Es decir, la tecnología y el avance del desarrollo de hormigones de altas prestaciones ha ido muy ligada a la utilización de materiales de partida con cada vez un tamaño de partícula más pequeño. Bien, ¿cómo podemos conseguir realizar un hormigón de altas resistencias? Obviamente, esto que os voy a comentar es un resumen, pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que se puede conseguir teniendo un control riguroso de los componentes. Si queremos un hormigón con más de 80 megapascales de resistencia a compresión, tenemos que incorporar adiciones minerales, sí o sí. Además, el tipo de adición mineral que incorporemos va a ser distinto en función de que queramos esta elevada resistencia a edades tempranas o a edades más avanzadas. Por ejemplo, para una elevada resistencia vamos a emplear con mucha probabilidad humo de sílice y el humo de sílice sobre todo nos va a dar esta resistencia a edades tempranas. Si empleamos escoria, tendremos esta alta resistencia a edades medias de hidratación, mientras que las cenizas volantes van a ser más eficaces a edades avanzadas de hidratación. Por lo cual, en función de cuándo requiramos esa resistencia a compresión, tendremos que emplear unas adiciones u otras e incluso en mezclas de estas adiciones, en lo que ya se denomina mezclas ternarias o cuaternarias, con las cuales se están consiguiendo comportamientos muy similares o mejorados a un hormigón convencional con grandes sustituciones de cemento, incluso por encima del 60%. Para los hormigones de alta resistencia deberemos emplear altos contenidos de cemento, entre 400 y 600 kilogramos metro cúbico, pero ojo, tenemos que ser precavidos, puesto que contenidos por encima de 500 kilogramos metro cúbico de cemento, si nuestra masa de hormigón tiene unas dimensiones muy importantes, podemos tener problemas de retracción por fisuración térmica. Entonces, eso tenemos que controlarlo. Y obviamente, para un hormigón de altas resistencias, debemos bajar mucho la relación agua-cemento, lo cual conseguiremos gracias al empleo de aditivos químicos, como son los aditivos superplastificantes. Algo que no se suele tener muy en cuenta, pero que puede ser importante, es que también el contenido de los distintos anidros de nuestro cemento nos va a decir cuándo vamos a obtener una resistencia. Por ejemplo, si tenemos un elevado contenido de aluminatos tricalcicos, tendremos resistencias tempranas más elevadas que con un elevado contenido de silicatos cálcicos, sobre todo si tenemos un elevado contenido de C2S. Y no nos debemos olvidar nunca a la hora de diseñar un hormigón de alta resistencia o cualquier otro tipo de hormigón que estamos diseñando por prestaciones. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, primeramente, definimos cuál es la necesidad que tenemos en ese hormigón. Necesitamos que sea resistente, durable, que en la ejecución tenga cierta fluidez que nos permita que cubra bien toda la armadura, etc. Y esta necesidad la tenemos que traducir en algún parámetro medible. Normalmente, se prefiere que se trate de medidas directas, medidas que se puedan hacer in situ, a pie de obra y que estén vinculadas conceptualmente con la propiedad a evaluar. Una vez que hayamos determinado cuál es el parámetro medible, que nos va a definir la necesidad con la que tiene que cumplir nuestro hormigón, determinaremos un criterio de conformidad y estableceremos, en función de los riesgos, un criterio de aceptación o rechazo. Os voy a poner un ejemplo y para ello os pongo la torre espacio, que es una de las cuatro torres que se fabricaron recientemente, más o menos, en Madrid y que cambiaron completamente el skyline de la ciudad. Esta torre, que tiene 219 metros de altura, en ella se emplearon distintos tipos de hormigón, de altas resistencias, en la parte más baja un H70, en la parte media un H40 y ya en la parte más elevada un H30. Pues bien, entre todos los requisitos que tenían estos hormigones, entre ellos el de altas resistencias, el de H30, teníamos un requisito de trabajabilidad. Debía tener un tiempo abierto a una temperatura inferior a 20 grados centígrados de 2,25 horas. ¿Por qué os pongo justo este ejemplo? Para que tengáis claro que los requisitos en los hormigones de altas prestaciones o de altas resistencias o cualquier otro tipo no siempre van a estar asociados a su estado endurecido. También vamos a tener requisitos de puesta en obra, como en este caso un requisito de trabajabilidad. Pues bien, ¿cuál era la prestación a cumplir? Una trabajabilidad de 2,25 horas. Esto lo teníamos que traducir en un parámetro medible, nuestro indicador, que nos pudiera decir si efectivamente estábamos cumpliendo con este requisito. ¿Cuál fue el indicador? Pues obviamente el asiento del hormigón en el estado fresco. Y se veía cómo el asiento del hormigón variaba desde los 18 centímetros e iba disminuyendo a lo largo del tiempo. Y este era el tiempo límite para que se pudiera bombear el hormigón. Y este tiempo obviamente está definido como requisito para trabajabilidad. Este punto coincidía con un asiento de 12 centímetros. De ahí que nuestro criterio de conformidad era tener un asiento superior a 12 centímetros y el criterio de aceptación que el asiento estuviera en 14 más menos 2 centímetros. Un hormigón que llegara con un asiento inferior, pues de 10, 8, no podría ser bombeable. En los años 70 y 80 casi todos los hormigones de altas prestaciones estaban centrados en la fabricación, como os he comentado anteriormente, de hormigones de alta resistencia. Pero el diseño actual de hormigones se centra en obtener hormigones de resistencia adecuada con una alta durabilidad en ambientes agresivos que va a resultar en estructuras con una larga vida en servicio. Pero debemos tener en cuenta que esta durabilidad va a ser específica de cada ambiente en el cual nosotros estemos ubicando nuestro hormigón, nuestro hormigón o nuestro mortero o cualquier otro material de base cemento. Es decir, podemos necesitar un hormigón resistente a la abrasión o al fuego, que sea impermeable, que sea resistente a la carbonatación o a fenómenos de hielo-deshielo, ataques químicos, a reactividad al caliárido, a otros problemas de corrosión relacionados con el hormigón armado, como puede ser, aparte de la carbonatación, la presencia de cloruros. Entonces, en cada uno de nuestros casos tendremos que diseñar un hormigón a la carta que pueda tener una elevada vida útil en cada uno de estos ambientes. Y, por tanto, nuestros requisitos, los con los que tiene que cumplir el hormigón, los definiremos en función de las prestaciones que deba cumplir para tener una elevada durabilidad en cada uno de estos ambientes. Por último, os quiero presentar el hormigón de finorreactivos porque son los hormigones con una mayor resistencia a compresión. Los hormigones de ultraaltas prestaciones consiguen resistencias por encima de 200 megapascales. Incluso hay datos en literatura de por encima de los 800 megapascales. Son hormigones con una gran ductilidad. De ahí que veáis esta, que es la típica foto, que se pone con este tipo de hormigones en el ensayo a flexión. Muy baja porosidad y elevada durabilidad. Una durabilidad muy, muy elevada debido a esa baja porosidad. ¿Cómo se diseñan estos hormigones? Pues con unas granulometrías muy optimizadas. Estamos empleando un tamaño máximo de partícula inferior a las 300 micras. Este tamaño de partícula, de hecho, nos hace que en realidad estemos hablando de morteros o incluso se los denomina también microhormigones, puesto que no estamos empleando en ningún momento árido grueso. Obviamente tendrán una baja relación agua-cemento. Se emplean fibras de acero, normalmente microfibras de acero, que son las causantes de que pueda tener esta elevada ductilidad, y polvo o finos reactivos como microsílice, nanosílice y humo de sílice. Y para finalizar la charla, quiero pasaros de este ejemplo del hormigón de ultraaltas prestaciones a otro hormigón que también es de altas prestaciones, pero en realidad tiene una baja resistencia, como son los hormigones celulares. Pero ¿por qué decimos que también un hormigón celular puede ser un hormigón de altas prestaciones? Pues porque para el uso que se les quiere dar, como son muy buenos aislantes, también resistentes al fuego y respecto al frío, son materiales muy manejables, es muy fácil trabajar con ellos, se pueden, como veis en la fotografía, incluso cortar con una sierra las piezas que necesitamos. Para ese tipo de usos, como material aislante, son de los mejores materiales que podemos emplear. Por tanto, para que os quede claro el concepto inicial que os quería comentar, un hormigón de baja resistencia también puede ser un hormigón de altas prestaciones. Y en la segunda parte de la charla os hablaré de distintos tipos de hormigones de altas prestaciones que no todos tienen por qué tener una elevada resistencia. Muchas gracias.